Extra Radio 1, de la capital británica para el mundo. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Internacionales. En Rusia permitirán la violencia doméstica una vez al año. En una polémica decisión del Parlamento en primera discusión, ahora se permitirá por ley pegarle a un hijo, a la esposa o al abuelo hasta causarles moretones o arañazos en una ocasión. Una segunda vez, si sería penado con la cárcel y solo si la víctima logra demostrarlo. El Parlamento turco, en una sesión que se extendió hasta horas de la madrugada del viernes, le otorgó al presidente Erdogan aún más poderes. Los diputados aprobaron tres artículos de la reforma constitucional en la que facultan al jefe de Estado a gobernar por decreto. China confirmó una segunda muerte por gripe aviar. La víctima, un vendedor de patos asados de 36 años, presentó fiebre desde Navidad, pero no fue diagnosticado con el virus hasta el 10 de enero, falleciendo apenas un día después. Y recuerda que esta y todas las informaciones más relevantes las encuentras en www.extramedia1.com. Tu contacto en español con Londres y el mundo. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1, de la capital británica para el mundo.